En otros temas, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, suscribieron un acuerdo de colaboración enfocado a la problemática de la migración y el desplazamiento en la región. Con la firma de este memorándum de entendimiento, el BESIE y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, se comprometen a unar esfuerzos frente a los retos que plantean el desplazamiento forzado y la migración en Centroamérica y México. Es importante aterrizar en áreas concretas de cooperación. Y en ese sentido nos parece, solo por citar algunas que ya tienen antecedentes en la región, la necesidad de tener políticas públicas inclusivas, políticas públicas que incluyan al refugiado, al migrante, al desplazado, temas de equivalencia de estudios, de títulos, el tema de la prevención de desastres en barrios a riesgo, ampliar las redes de protección social, excelentes de ejemplo en Costa Rica, que ALIS también lideró este esfuerzo para integrar a la población refugiada inmigrante, la capacidad del servicio educativo y de salud. Esta alianza entre el BESIE y ACNUR les permitirá impulsar en conjunto programas y proyectos sociales de alto impacto para comunidades vulnerables y la puesta en marcha de políticas públicas de desarrollo socioeconómico, priorizando a personas desplazadas internas, solicitantes de asilo, refugiadas, migrantes y las comunidades que las acogen. Y el BESIE tiene un llamado, pues, como el Banco de la Integración Centroamericana, de facilitar las cosas. Entonces, tenemos un llamado para trabajar en las fronteras, tenemos un llamado para trabajar en ayudar a los gobiernos a fortalecer sus instituciones para dar un tratamiento más humanitario a las personas que pasan por nuestras fronteras y también, pues, hacer los diagnósticos que se requieren para entender cuáles son problemas y cómo podemos mejorarlos, cuál es la buena práctica. No se puede resolver temas de desplazamiento de manera insuficiente. Tenemos que trabajar juntos, en el sitio de origen, transit, destino. Es necesaria e indispensable la acción de protección a la gente de darle un documento, a acompañarlos, a identificar sus riesgos. Es indispensable la asistencia humanitaria, pero es desde un inicio y a buscar soluciones que les permita tener un poquito de estabilidad. De acuerdo a datos de ACNUR, más de 1,3 millones de personas han sido obligadas a huir en Centroamérica debido a la violencia y la persecución. Gualquiria Chavarría, Voz TV.